Salud aquí en Radio Capital, soy el Dr. Dante Nicho el día de hoy, día 7, domingo 7. Bueno, va a ser cabalístico, si dicen que los domingos 7 es un día de mala suerte. Sí, mala suerte para los brasileños, porque su selección va a perder, porque la selección peruana va a ganar. La selección peruana va a ganar con todas las buenas vibras de todos los peruanos. Todos juntos por el triunfo de nuestra querida selección. Los 11 guerreros saldrán a las 3 de la tarde, pero en Radio Capital a partir del mediodía empieza toda la previa con los especialistas, con los comentarios de los últimos partidos y también con lo de cómo analizan y las posibilidades de nuestro querido equipo. Vamos a hablar sobre la alimentación en adultos, en los adultos mayores. También a propósito, ven, miren, cómo a nuestros adultos mayores también les gusta el fútbol. Todos quieren ver el abuelito, quiere estar, la abuelita quiere estar junto del televisor y todos saltando ahí por el partido de fútbol de hoy día. Pero debemos saber siempre alimentarlos adecuadamente o sugerirles a los adultos mayores que deben tener una alimentación no es igual a la de un adulto o la de un niño. Tengan cuidado. Dicen, no, hay que disminuirle la ración. No es disminuir la ración, es darle lo necesario para que puedan tener una vida saludable. Estamos con la nutricionista Jimena Chávez, está con nosotros aquí y para hablarnos sobre cómo debe ser la alimentación para un adulto mayor. Jimena, bienvenida a Radio Capital. Muchísimas gracias. A veces decimos, el adulto mayor ya no hace mucho esfuerzo, está sentado o de repente por alguna afección, una artrosis, una fractura de cadera, está postrado. Entonces dice, como no, no gasta mucha energía, le bajamos la ración. O sea, lo que comen, la olla familiar, solamente una ración pequeña. Eso es lógico, está bien. En realidad no es correcto. Definitivamente un adulto mayor tiene que, sí, tener un cuidado especial, ¿no? En general, en cualquier rama de la salud, un adulto mayor es un grupo etario muy vulnerable, ¿no? Pero, de todos modos, siempre quieren recurrir a las dietas de moda para bajar de peso lo más rápido posible. Y a veces hasta los mismos familiares creen que, como un adulto, tiene que bajar de peso para tener un buen estado de salud, para verse bien. Todos tenemos que hacer lo mismo y los adultos mayores también tienen que hacer lo mismo. Entonces, eso no es correcto. O sea, quiere decir que en la casa, pues, los hijos o los nietos hacen la dieta para bajar de peso y al abuelito, toma tú también la dieta, igual que nosotros. Porque te va a hacer bien. Te va a hacer bien. No, si a mí me hace bien, a ti también. Y eso no es correcto porque todos somos un mundo totalmente distinto. Ok. No, internamente somos diferentes. Entonces, un adulto mayor tiene que tener muchísimo cuidado al momento de querer bajar de peso. Primero que nada, siempre las tablas para poder evaluar a un adulto mayor y saber si se encuentra con sobrepeso o no, son totalmente distintas a las de un adulto. Claro, no es el mismo parámetro que se usa para un adulto o para un joven. Exactamente. El adulto mayor tiene un adicional de peso que se le está considerando en esa tabla. Debido a que, justamente, como es una población vulnerable, tiene que tener algún adicional, digamos, para contrarrestar cualquier adversidad de salud que se pueda presentar en el camino. Claro, los adultos mayores son más susceptibles a infecciones, son más susceptibles, por ejemplo, a la neumonía, que es una de las cosas... A una caída. A una caída, exactamente. Entonces, debemos cuidarlos y tenerlos adecuadamente. Definitivamente. No puede haber un sobrepeso, pero tampoco puedes disminuir la ración o el porcentaje alimentario que debe tener. Exactamente, porque puede ser muy perjudicial, porque lo primero que va a perder es masa muscular y, posteriormente, esta pérdida de masa muscular puede generar una debilidad y esa debilidad una fragilidad y la fragilidad una caída y ahí tenemos un futuro postradito. Es algo que, a veces, claro, es un poco más difícil entenderlo dentro del factor común, pero te digo, esto es importante, el adulto mayor per se, o sea, por sí mismo, ya pierde masa muscular. O sea, todos perdemos masa muscular a medida que va pasando el tiempo, eso es normal, eso es parte de nuestro envejecimiento. Ok, pero si pierde más masa muscular va a tener debilidad para caminar, vamos a decirlo así, y al tener debilidad para caminar va a no tener los músculos fuertes, va a ser más susceptible de caerse. Si yo me choco contra un murito, seguro que me puedo sostener, pero un adulto mayor con sus músculos frágiles se puede caer y ahí viene la gran y famosa fractura de cadera. Exactamente. En donde ya viene el gran problema de la postración, el gran problema de las escaras, el gran problema de la... Toda la parte médica se complica. Se complicó. Por no haber tenido una alimentación adecuada. Exactamente, sí. Muy bien, estamos en el 212-5353 Central de Radio Capital, este es nuestro número, 212-5353, ustedes lo saben, y estamos hablando sobre la alimentación para el adulto mayor. Muy bien, muchas veces comparan al adulto mayor con un niño, entonces dicen, si al niño le damos la papilla, al abuelito demole la papilla también, ¿eso es correcto? No, en realidad no es correcto comparar a un adulto mayor con un niño. Primero que nada, ¿un niño cuánto tiempo ha vivido? Bueno, es muy chiquitito, ¿no? Probablemente, digámosle, 5 años. 5 años, 6 años. El adulto mayor tiene toda una vida, ¿no? Toda una vida arriba, pues, de 60 años. Esa vida tiene costumbres, tiene creencias, tiene... Sí, claro. Hábitos y manías, y esas manías no solamente son en actitudes de la casa, sino también pueden ser manías en la alimentación. Claro. ¿No? Por ejemplo, hay muchos adultos mayores que tienen que tener su vaso de agua en la mesa, porque si no, no comen. Así es. Y ahí tiene que estar el vaso de agua en la mesa. ¿No? Entonces, para poder lidiar con un tema alimenticio, con los adultos mayores, no podemos compararlos con los niños, porque al final, al niño le vas a dar, y al final se lo va a comer, porque eso es lo que hay, y porque no conoce más. En cambio, al adulto mayor, tú le das algo y te va a decir, pero esto no es lo que yo siempre como. No es lo que yo estilo comer. Exactamente. Entonces, uno tiene que adaptarse a ellos. Y tú acabas de dar la palabra clave. Tú acabas de dar la palabra clave. Adaptarse al adulto mayor. Bueno, nosotros, adaptarnos a, no que ellos se adapten a nosotros, pero lógico, dentro del conocimiento del equilibrio nutricional. Porque te digo, yo conocí, y con todo cariño siempre le tengo recuerdo a don Césitar Arenasa, vivió hasta los 104 años, 104 años, y don Césitar, semanas antes, y como siempre lo estilaba, él se comía su buen churrasco. Y él, era su forma de ser, y él decía, a mí no me hace daño. ¿Cómo a otros adultos mayores le podría hacer daño? Igual manera la leche, por ejemplo. Hay gente que le gusta tomar leche. Sabemos de que podemos suplirlo con otros alimentos. No le gusta la leche, pues. Y no tiene intolerancia a la lactosa. Bienvenido, ¿no? Exacto. Que lo disfruten. Correcto. Vamos a escuchar a nuestros amigos, que ya nos están llamando. Aló. Tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Radio Capital. Buenos días, señor. ¿Cómo estamos? Buenos días. Yo tengo un problema. Me caso cuando llevo uno o dos kilos en las manos, y cuando cambio, tengo siento dolor en la espalda, en el cuello. Ajá. ¿Qué podría ser? ¿Qué edad tiene, mi estimado amigo? 74 años. 74 años. Ok. ¿Y sufre usted de alguna enfermedad? Artrosis. Artrosis. Ahí están los dolorcitos articulares. Pero eso no significa que usted lo tenga que sufrir. Y ahora quiero hacer un comentario sobre ello también. ¿Y qué tal es su alimentación? ¿Cómo está? ¿Está con sobrepeso? ¿Está muy gordito? ¿Está muy flaquito? ¿Cómo está usted? No, mi peso está casi normal. 68, 70 kilos. Ya, correcto. Un metro y sesenta. Ah, un metro y sesenta. Es una persona alta. Este... Y dígame, ¿come usted de todo? ¿O algo le hace daño? Solamente me pido en las grasas, porque a veces me pido en serio. Ok. Muy bien, mi estimado amigo. Ahorita vamos, conversamos con la licenciada en nutrición que nos está, nos va a ayudar con este tema. Gracias por estar en Sintonía de Radio Capital. Y sabe usted que puede confiar con nosotros siempre en este programa también de buena salud. Jimena, sí, acá nuestro amigo nos decía, pues, tiene estos dolores articulares, dolores que es propio del adulto mayor. Y yo quiero dejarte para la siguiente bloque. A veces nos dicen, sí, pues, así es la enfermedad. Así tiene que sufrir. Te vas a sufrir, te va a doler, pues, te va a doler. Pero eso no es así. No, como en tu área, sí, pues, no vas a poder comer esto, pues, ya te privaste de ello. ¿Podemos hacer una alimentación saludable, agradable? ¿Por qué a veces a ustedes, los nutricionistas, los miramos así? Uy, me va a dar algo que no me va a gustar. Somos el cuco. Es el cuco. Yo creo que no, ¿no? Podemos llegar a un equilibrio. Se puede llegar. Eso es lo que quiero que me comentes en el siguiente bloque. Estamos hablando sobre alimentación del adulto mayor. Y vamos a contestarle también a nuestro amigo, que nos acaba de decir que tiene dolores articulares. Todo tiene solución. Todo, hoy día la medicina puede solucionar todo. Y, por supuesto, usted que esté en sintonía de Radio Capital, aquí en Buena Salud, usted tiene los mejores consejos de salud, con los mejores profesionales, para poder tratar estos temas. Como alimentación en el adulto mayor. Soy el doctor Dante Nicho y regresamos en breves momentos. Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital. Soy el doctor Dante Nicho en la conducción. Oiga, emocionados todos, ¿no? Como lo dice el Sambo Caberno. A ver, a ver, a ver. Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo, Perú. ¿Cómo no voy a estar emocionado de haber nacido y vivir aquí en esta linda patria, este país hermoso? Oiga, y justo estoy con Jimena Chávez, ella es nutricionista. Y yo te quiero preguntar, Jimena, somos un país bendecido. Realmente, cuando uno viaja al extranjero y ve los alimentos que hay en otro sitio y lo que tenemos acá, la variedad de alimentos y lo rico nutricionalmente, uno se queda, pero dice, somos bendecidos. Sí, realmente, nosotros vivimos en una mina de oro en general. Estamos sentados en un banco de oro, bendecidos con este país y encima que vas a cualquier provincia y cada una tiene su comida y aparte unos paisajes extraordinarios, que son los más bonitos de todo. Bueno, nosotros estuvimos y nos catalogan en el mundo, ya ahora sí, con mucha fuerza, sobre como un país gastronómico. La variedad de alimentación, un brasileño me decía, he viajado por todo el mundo, mire lo que me decía el brasileño, me decía, he viajado por todo el mundo. No existe un país como el Perú y en Lima, donde tú puedas comer algo en el desayuno, en el almuerzo distinto y en la cena distinto. Y al otro día comes cosas distintas. Entonces me dicen, no, porque en otros países la comida es repetitiva. Entonces, y acá nosotros tenemos una variedad tremenda. Y tratándose del adulto mayor, nuestro amigo que nos llamó, sufre de una artrosis, ¿hay alguna alimentación? ¿Qué es lo que se hace con pacientes que tienen problemas crónicos, con adultos mayores que son crónicos, como de estos pacientes con dolores? De repente manejar mejor el peso, porque también el mayor peso hace que haya mayor dolor en las articulaciones. Sí, definitivamente el tema de la artrosis primero genera bastante dolor. Entonces ahí, de todas maneras, tiene que tener una asesoría con un médico para ayudarlo con ese tema del dolor. Porque eso, el dolor no solamente te afecta en la sensación, sino también te afecta en general en tu día a día. Y ese es un punto que yo siempre considero. Uno no puede vivir con dolor. Uno tiene que estar tranquilo y que te digan, tienes que aguantar. No es así. Uno tiene que estar tranquilo. Y si te duele, bueno, vuelve a pasar una visita médica para que te pueda ayudar y darte algo que te pueda ayudar con el dolor. Yo particularmente a las personas con artrosis les recomiendo, hay unas bolsas con semillas que se pueden calentar en el microondas. Y se las pueden colocar en las piernas, en las rodillas y desinflama. Y aparte que desinflama, también es muy importante el calor, porque ahorita está haciendo un frío terrible. Un frío tremendo. Y a los adultos mayores es un grupo poblacional que se ve muy afectado con la época de invierno, especialmente en Lima. Porque el invierno no les provoca salir, genera mayor, digamos, mayor falta de movilidad, porque no quieren salir. Y con el tema de la artrosis es un punto importantísimo, porque necesitan también moverse un poquito para calentar esas articulaciones y que no tengan tanto dolor. Entonces, yo sí les recomiendo tener esas bolsitas de semillas para poder calentarse las rodillitas, las manitos, dependiendo cuál es el área que más le tiene dolor. Correcto. Y yo les sugiero que no se olviden, la medicina va avanzando. Hoy día existe una especialidad que se llama cuidados paliativos y cuidados del dolor, terapias del dolor. O sea, nadie tiene por qué tener dolor. En cualquier circunstancia, sea una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, no tiene. Esta especialidad es magnífica, te cuento. Yo he tenido la oportunidad de relacionarme mucho con ellos y es una especialidad en la cual mira al paciente para que lleve una vida, así sea en enfermedad, lo más saludable y lo más adecuado para él, sin sufrimiento. Muy bien, tenemos llamadas. Aló, muy buenos días, bienvenido a Radio Capital. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Me llamo Vicky Sánchez. Vicky, ¿de dónde nos llama? Sí, del Callao. Desde el Callao. Un abrazo para todos los amigos del Callao. Le escuchamos, Vicky, le escuchamos, Vicky. Mire, yo soy una paciente con artritis y también dentro del tratamiento me están dando calcio. Ajá. Y con mi fijador que lo tomo cada ocho días. Pero yo siento que cuando tomo el calcio, así como una sensación de náusea. Náusea, sí, irritación gástrica. Porque esto puede contrarrestar ese efecto, ¿no? Ok, muy bien. Porque me dice que es muy importante que tome el calcio. Claro. Y con respecto a la alimentación, yo como una vez al mes carne de res. Claro, y le cae bien. Sí. Perfecto. Entonces vamos a... la especialista nos va a dar su consejo. Es el consejo que tengo. Muchas gracias. Y gracias por estar en Sintonía de Radio Capital. Vamos a tener más llamadas. Sí, tenemos varias llamadas. Vamos a atender a Vale. Sí, claro. ¿Qué tal? Aló. Muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo estamos? Soy... Vivo en Pueblo Libre. Mi nombre es Elsa Meléndez. Mire, la consulta es justamente aprovechando la presencia de la nutricionista. Yo soy diabética y a la vez también hipertensa. Entonces es para consultarle qué alimentos debo y no debo consumir, comer, siendo diabética. Correcto. Y quisiera también aprovechar esta llamada para consultarle a la doctora, la nutricionista, dónde la puedo ubicar. Perfecto. Todo eso, por favor. Con el mayor gusto. Escucho su respuesta. Con todo gusto. Y gracias. Hoy día ganamos, seguro, ¿no? Oh, por supuesto. Somos Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Buen día. Buen día. Pase bonito el día. Gracias. De igual manera. Un abrazo para todos nuestros amigos que están en Sintonía. Y seguimos con las llamadas. Aló. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Por favor. Ah, mi nombre es Nora. Le llamo de la Molina. Por defecto. Yo quiero que me presenta referente al tema de la alimentación, pero con respecto a mi señora madre que tiene 87 años. Y me he dado cuenta que últimamente tiene mucha resistencia a comer en la noche. Entonces, por ejemplo, almuerza bien su vegetal, su comida combinada, con nutrida, ¿no? Correcto. Pero la noche tiene mucha resistencia a comer. No quiere comer porque no quiere que se sienta bien. Y a qué hora le pretenden brindar la última alimentación a la señora? ¿Más o menos a qué hora? ¿Aló? Uy, se me cortó. Uy, se me cortó. Ok. Está bien, pero interesante, porque yo te quiero preguntar, Jimena, tú eres especialista en nutrición, entonces tú nos puedes orientar en esto. ¿A qué hora debemos comer, en caso de un adulto mayor, a qué hora debe comer la última comida? Lo recomendable en realidad es que depende de sus hábitos diarios. Correcto. Si, digamos, es una persona, pero tenemos diferentes tipos de adultos mayores, ¿no? Por supuesto. Personas que, digamos, ya son personas jubiladas, que no se encuentran trabajando, y depende a qué hora se están acostando. Lo recomendable es tal vez tres a dos horas antes de dormir o de acostarse. La última alimentación. La última alimentación. Ya. ¿No? Entonces, pero si es una persona que se encuentra, digamos, postradita o con alguna dependencia general, sí se recomienda, de todas maneras, darlo golpe de seis, siete de la noche máximo, porque suelen dormirse mucho más rápido que una persona que está en actividad diaria. Y de repente la mamita que tiene 83 años nos dice, no quiere comer en la noche. De repente su costumbre también o el volumen del estómago se ha reducido, que es propio del adulto mayor. De repente fraccionarle los alimentos y no llegar hasta tan tarde. Sí, puede ser definitivamente que se le haya disminuido el volumen gástrico, ¿no? Pero de todas maneras uno justamente se tendría que hacer una pequeña evaluación para ver cómo se encuentra su masa muscular, porque en base a eso podemos ver qué tipo de alimento se le puede brindar en la noche. De repente necesita más proteínas. Exactamente. O menos carbohidratos o de repente un poquito más de fibra. Claro, porque por ejemplo si es una persona que tenga una masa muscular un poco baja, se le puede dar una proteína en la noche y con eso nos quedamos tranquilos. Pero si es una persona que se encuentra bien muscularmente hablando así, entonces sí se le puede dar algo mucho más ligero, una tacita de avena tal vez, como para poder que lo pase tranquilita y que no tenga el estómago vacío, porque a veces lo que genera eso también es que en la mañana siguiente se despierta con mucha ansiedad. Y lo importante también es ayudarla a conciliar el sueño. Y los alimentos ayudan a conciliar correctamente el sueño. Cuando es un alimento adecuado. Cuando es un alimento adecuado, definitivamente. A veces, claro, si uno sale y se da un banquete, a veces... No puedes dormir. Claro, con la cantidad de energía que tu cuerpo ha recibido, ya no puedes dormir y te despiertas sudando, te despiertas acalorado o tu cuerpo quiere estar despierto porque quiere... Acabarse con la energía que has consumido. Entonces, a veces es complicado definitivamente. Pero sí se le podría dar algo muy ligero a esta señora, porque sí, por ejemplo, podría ser una tacita de avena y en caso que necesite un aporte de proteína un poquito mayor, ya eso depende de su hija, digamos, que ella evalúe qué tan bien está consumiendo la cantidad de proteínas, digamos, carnes, pescado, pollo, huevo, ¿no? Deberíamos de darle, por ejemplo, una clara de huevo cocida. A ver, mirá. Se puede licuar en la taza de avena y ahí garantiza... ¿Incluido? Incluido. Se cocina el huevo, se saca la yema, se le licúa la clara de huevo en la avena y es una forma de darle en pequeña cantidad una extraordinaria calidad de comida. ¡Qué bueno! Y es una forma de darle en poco volumen una bomba de proteína, hablando claro, ¿no? Excelente. Muy bien, buen consejo. Y la otra, nuestra amiga, hay algo para un diabético, estamos hablando de un paciente diabético adulto mayor, adulto mayor diabético. Sí. ¿Qué podemos decir está restringido? ¿Sabes qué? Esto no debes comer, que no debería estar dentro de la dieta. ¿Existen algunos alimentos que para el adulto mayor diabético puedan restringirse? Sí, definitivamente la diabetes es una enfermedad muy general que ocurre en muchos grupos etarios, ¿no? Entonces, definitivamente en la diabetes hay que tener un control en las harinas, en los carbohidratos en general. Por ejemplo, lo que se puede hacer es, primero que nada, todos los postres, ¿no? Las harinas rachiosas, todos los productos pasteleros, hay que intentar evitarlos dentro de lo posible, a no ser que sea un alimento de pastelería, pero un artesanal con una buena cantidad de fibra, sí se podría consumir ese. Pero en caso que sea uno... Comercial. Comercial, ahí sí que hay que tener muchísimo cuidado. Que es pura azúcar, ¿no? Exactamente, es pura azúcar, es harina que no tiene un agregado adicional como la fibra, que eso al contrario, al diabético, un buen aporte de fibra lo ayuda a controlar el azúcar en sangre, ¿no? Perfecto. Y algo, un punto importantísimo que yo siempre les digo a los diabéticos, especialmente a los adultos mayores, porque ellos tienen sus gustitos que quieren cubrir, ¿no? Entonces yo les digo, cómete una cucharada de canela al día, y la cucharada de canela se ha visto en muchos estudios que la canela ayuda a controlar la leucemia. O sea, y cómo la... A ver, me gustó tu... Estos consejitos son bonitos, y son buenos porque vienen de una persona que es científicamente preparada. Entonces, porque a veces lo vemos en el internet, la dieta A, la dieta B, la dieta C, la dieta hiperproteica, etc. Que realmente no son nada recomendables. Pero viniendo de una persona como tú, que eres científicamente preparada, la canela, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se toma? ¿Cómo lo puedo consumir? Claro, mira, la canela es un extraordinario alimento. Como te comentaba, en estudios sale que la canela ha ayudado a muchos adultos mayores o adultos en general a controlar la glucosa en sangre. Entonces, la forma como se puede hacer, por ejemplo, es que si tienen la costumbre de comer avena, se le puede agregar, espolvorear, ¿no? Ah, muy bien. En la avena. Otra opción es, por ejemplo, en la fruta, ¿no? En la fruta del desayuno. ¿Una ensalada de fruta? Una ensalada de fruta o en el juguito se puede echar un poquito de canela hasta llegar a una cucharada. ¿Una cucharada de canela? Sí. ¿Diaria? Diaria. Temprano, principalmente. Lo recomendable es en la mañana. Correcto. ¿Vamos a seguir comenzando? Sí. Me dice producción que tengamos un bloque más contigo porque hay bastantes llamadas. No hay problema. Muy bien que estoy con la licenciada en nutrición, Jimena Chávez. Nos está hablando sobre alimentación en el adulto mayor. Hoy, hoy ganamos, hoy ganamos, hoy todos somos Perú. Hoy día triunfamos en el Maracaná. Río de Janeiro se va a rendir ante el fútbol. Qué lindo, están jugando. Cuando juegan, lindo, oye, que tal les pases uno para Perú. Arriba Perú. Soy el doctor Datericho en el programa de Buena Salud. Por si acaso no hay ningún programa deportivo. Ya vienen los deportivos más dentro de un rato. Pero estamos en Capital, contentísimo por el triunfo que vamos a tener a las 3 de la tarde. Volvemos en breves momentos. Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital. Estamos en modo fútbol, ¿no? Estamos en modo fútbol. Estamos esperando esta gran final a las 3 de la tarde, pero aquí en Radio Capital a partir del mediodía estamos con los especialistas en fútbol para que analicen cada una de las jugadas, las anteriores y cuál va a ser la proyección. Y lo que queremos todos nosotros, por supuesto, es el triunfo. Ahí en el Maracaná, en Río Canegro. Vamos a darle el triunfo a los peruanos. Y, ojo, hasta el árbitro creo que es chileno, ¿no? El árbitro es chileno. Ayer se ha peleado Messi. Messi ha dicho que esto no puede ser, que ha habido... No, nosotros en la cancha lo vamos a arreglar esto, ¿ya? Ok. Muy bien, pero nosotros aquí hablando en Buena Salud, porque este es nuestro programa de Buena Salud. Estamos hablando sobre la nutrición en el adulto mayor. Y estoy con la licenciada, la nutricionista Jimena Chávez. Ella nos está dando muy buenos tips para conocer cómo debemos alimentar al adulto mayor. Entonces nos queda claro, Jimena, que cuando existe una persona, un adulto mayor, no es que le tengo que disminuir la ración ni darle la comida de los niños. Pues dicen, no, es que regresiona y vuelve a ser niño. Tiene otras necesidades. Pero el adulto mayor, dijiste muy bien, y esto lo vemos nosotros. El adulto mayor está acostumbrado, ya tiene costumbres, bien difíciles que usted le pueda quitar ciertos arraigos, ¿no? Me gusta comer mi papaguayro, mi hoyuquito, ¿no? O sea, tienen también, hay que respetar sus costumbres alimentarias, que ya las podemos equilibrar en Buena Hora. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo he tenido la oportunidad, justo hablando de eso, he tenido la oportunidad de atender a pacientes de todo tipo, digamos, de todo, de cualquier ciudad del país. Claro. Y en alguna oportunidad he tenido que atender a personas que han vivido en la selva, en la sierra, en la costa. Y como bien decías, el Perú es un país extraordinario y tiene mucha gama de comidas y alimentos, que tal vez acá en Lima no hemos visto alguno, pero te vas un poquitito más lejos y ahí están, ¿no? Entonces... Y es la costumbre del adulto mayor, que lo trajeron de la provincia y lo trajeron a Lima, los hijos quisieron tenerlo acá porque estaba solo en la provincia y que le quieren cambiar, pues, la forma de comer. Claro, y no es así, hay que adaptarnos un poquito, hay que adaptarnos un poquito y si en caso se tenga que disminuir un poco, hay que darle su gustito de vez en cuando para que no se sienta mal. Correcto, muy bien. Tenemos llamadas. Aló, muy buenos días, bienvenido a Radio Capital. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? María. María, ¿de dónde nos llama? Ancón. Desde Ancón. Ah, nuestros amigos que siempre sintonizan desde Ancón. ¿Cómo estás, María? Te escuchamos. Aquí, estoy frío. Les pide, y yo quiero pedirle un favor a la doctora. ¿Cómo no? Yo también, gracias por anticiparlo. Mire, yo tengo una mamá de 84 años. Qué lindo. Ella, de día no quiere tomar agua, el doctor me dice que tome harta agua, pero ella no quiere, pero todas las noches hace la orina. Claro, claro. Todas las noches, como cuatro, cinco, seis veces, baja, baja. Hasta ya se me cayó de la cama también. Ah, sí, para orinar. Entonces. Una preguntita. ¿A tu mami le hicieron los exámenes de azúcar? Sí. ¿Normal? Normal. Ah, perfecto. Sí, normal. Con el perol todo lo tiene normal. Ok. La otra opción es, dime, la, este, ¿lo ha visto el ginecólogo? No. Ajá. No, es... Te sugiero, entre otras cosas que vamos a comentar sobre el consumo del agua, cómo debe ser en el adulto mayor. Ahorita lo voy a preguntar a nuestra especialista, la licenciada Chávez, que sabe de esto. Entonces, pero, te sugiero que la lleves al ginecólogo. Muchos de estas, las señoras se levantan en la noche es porque pueden tener un prolapso. Y entonces, ¿lo podemos ayudar? Claro que sí. Todo esto tiene solución. Por favor, nunca me digan que el adulto mayor tiene que sufrir las consecuencias del envejecimiento, que es normal, pero hay cosas normales, pero no puede sufrir dolores, que se pueda caer y todo esto. ¿Correcto? ¿Ok? Ya, muy bien. Continuamos entonces. Jimena, es importante lo que nos acaba de decir. Miren, cómo es el peligro, las mamitas se tienen que, 83 años, se tienen que levantar en la noche para ir al baño. Y ahí se puede caer, ¿no? Sí. De repente hubiéramos podido usar, de repente, o ayudar a alguien con una... No, no, no usamos, pues, en casa chata, pero sí una vacinica o algo así. Sí, le puede ayudar porque si el baño está lejos y tiene que recorrer un pasadizo, qué sé yo, es propenso a caerse. Sí, claro que sí. ¿Cómo debe tomar, consumir el agua? El agua es bueno. ¿Cuánto debe consumir un adulto mayor y cómo lo debe fraccionar? Claro, en realidad, bueno, un adulto mayor debería consumir 2 litros diarios, todo va a depender también del peso, ¿no? De la persona, aproximadamente 30 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Un aproximado estándar es 2 litros. 2 litros, correcto. Y eso se puede dividir durante todo el día. Pero definitivamente, en este caso de la mamita que tiene un problema con, digamos, una pequeña incontinencia actual, ¿no? Debe tener, parece ser. Que definitivamente, viendo al ginecólogo, al urológo o algún profesional que la pueda apoyar, ¿no? Tal vez se pueda controlar, ¿no? La incontinencia. Pero, de todas maneras, hay que intentar que su ingesta de líquidos sea hasta 3 o 2 horas antes de que vaya a dormir. Y en caso dado, sí, como bien mencionabas, dejarle tal vez una chata, una bacénica cerca, porque definitivamente va a poder nuevamente caerse. Y eso va a ser mucho más contraproducente. Sí, hay que tener mucho cuidado ahí, porque el adulto mayor, es que lo que hay que entender, a ver, vamos a, de forma sencilla. Nosotros hemos tenido, trabajado bastante con adultos mayores, en atención domiciliaria y todo ello. Te digo, lo que pasa es que ningún adulto mayor, como nos va a pasar a nosotros, no vamos a reconocer que tenemos limitaciones. O sea, nos sentimos, y el adulto mayor se siente, no, quiero ser útil, quiero, yo puedo autovalerme, puedo valerme por mí mismo, ¿no? No, no me agarres, yo puedo caminar, ¿no? Se ponen así, igual manera, yo puedo comer todo lo que yo crea conveniente, cosa que también hay que cuidarla. Entonces, esa es su idiosincrasia, así va a ser, porque el ser humano no quiere sentirse, entre comillas, lisiado, quiere ser autovalente. Exacto. Entonces, las mamitas se quieren levantar a ir al baño, no me pongan chata, no me pongan bacinica, no me pongan nada, yo me voy al baño. Y, ojo, peligroso, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Sí. La prevención es importante. Y hay que respetar, el adulto mayor tiene su forma de pensar, hay que respetar, no que piense como nosotros. Exacto. Si no, nosotros adaptarnos a ello. Muy bien, Jimena, yo te pediría que nos des unos tres consejitos, dos, tres consejitos, para cómo alimentar al adulto mayor, ya que estamos terminando el bloque. Sí, mira, básicamente, primero que nada, ténganle mucha paciencia. Yo sé que la alimentación en el adulto mayor es un poco complicado, justamente por estas creencias y costumbres que cada uno tiene. Más las recomendaciones que te dan, uno se le hace un arroz con mango, como se dice, y a veces es bueno también tener un poco de paciencia y apoyarlos, darles sus gustos de vez en cuando y también poder, digamos, no restringirles todo, no se basen en dietas de la red o de cualquier profesional. El profesional idóneo es un nutricionista. Justamente nosotros vamos a tener una charla el jueves 11 de nutrición y geriatría. Así que van a poder asistir y poder absolver todas sus dudas, porque ahí vamos a estar dos profesionales que trabajamos desde hace muchísimos años en este rubro, con ese grupo estadio que es tan especial y que son los primeros hinchas de Perú desde hace muchísimos años. Sí, claro, claro. Así que, por favor, hoy día más que nunca, incluyanlos en sus festejos, estén con ellos, disfruten con ellos, denle sus gustitos, y hoy día más que nunca, tómense su cervecita para festejar, porque Perú va a ganar y ahí vamos a estar todos celebrando. Pero arriba Perú y muchísimas gracias. Muchas gracias. Jimena, ¿algún fanpage, algo te encuentran o en algún número? Sí, sí. Porque una señora nos pidió tu número. Sí, mira, en realidad van a poder entrar a la fanpage de nutrición, que es Jimena Chávez, guión nutrición para el adulto mayor, y también van a poder entrar a la fanpage de Salud en Casa, que es una fanpage donde está la charla del día jueves, para que puedan visualizarla y poder participar en la charla del día jueves 11, que vamos a hablar justo de nutrición y del adulto mayor. Correcto. Jimena, ha sido un gusto tenerte aquí en Radio Capital. Igualmente, muchas gracias. Y ganamos, de todas maneras. De todas maneras, arriba Perú. Muy bien. Vamos, como estamos entusiasmados por esto del partido, también, ¿cómo afrontar las críticas para que no afecte nuestra autoestima? Sí, pues, ¿se acuerdan que a nuestro arquero galese casi lo echan? Tuvo una falla, una falla, y las críticas pueden ser constructivas o destructivas. Ojo, ¿qué pasó? Y en el siguiente partido fue un héroe. Hay que saber asumir las críticas y poder afrontarlo, pero que no nos malogre nuestra autoestima. Vamos a hablarlo con un psicoterapeuta, este tema, muy interesante. Bueno, ¿qué les parece? Y muchas gracias, Jimena, nuevamente. Y nosotros seguimos en Arriba Perú, ya pronto, a las 12 del día, mediodía, en Radio Capital, la previa también del fútbol, Perú-Brasil. Volvemos en breve momento.